La construcción de la nueva sala de velaciones de la empresa municipal de cementerios de Cuenca, MUCP, registra un avance considerable de un 95%. Al momento se trabajan en los acabados finales. Estamos muy contentos porque estamos prácticamente en la última parte de la obra de la sala de velaciones. Estamos en un 95% de la obra física. Lo que hemos conversado con los contratistas y la fiscalización es que en las primeras semanas del mes de octubre la obra será entregada físicamente ya inmediatamente. Ya estamos trabajando con diseñadores para poder apuntar la parte del mobiliario, de cómo va a quedar, para que sea muy cómodo. Porque la intención es que la ciudadanía, cuencanos y cuencanas, tengan un servicio de calidad. Como un complemento de esta obra, se está realizando la pavimentación de la calle secundaria del lugar donde se provee adecuar 48 estacionamientos para vehículos. Puso de que la calle sea entregada con la obra para que no haya ese problema de la vía, nada. Y además la vía está tan bien diseñada que nos va a permitir tener aproximadamente unos 43 estacionamientos para las personas que acuden en estos momentos difíciles. La edificación tendrá una capacidad para 200 personas y cuenta con una inversión aproximada de 790 mil dólares. La inversión total es de aproximadamente 799 mil dólares con los reajustes que es permitido por la ley. Claro está porque toda obra de construcción tiene unos ajustes y todo. Mauricio Lupercio, Telediario.